¿Dónde está Bob? Yo estoy invisible Yo no veo a nadie Uy, se caminó a los que mataron, son muy malos Yo, Matías, ¿qué dices? Acordado Tengo la ola ¿Es el que va en el carro? Si Ah, si es del equipo ¿Qué? Si es del equipo No, son todos contra todos, es bola de poder ¿Sabes que es bola de poder? Si, es que hay que correr la bola y hay que durar más tiempo con la bola Ah, que mira, yo ya iba para la gazuca y Si Si, si Se me iba con malas intenciones Pero venga, bájese ese carro, es que le da miedo Es que te da miedo Ve, 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 como le voy a matar No, tú sabes que no Ve, ya no están llamando No, no, no No, 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 no salga, espere que acabe la partida, es que se me caga Eso es como un panda Dos que ¿Dónde iba? Vámonos disparan, vos, vámonos contra el otro, vámonos, vámonos contra el otro Vámonos, vámonos contra el otro Vámonos, vámonos Vámonos No, no, es mío, es mío Pero no, me Vámonos Vámonos Ver, vez Súbaseém Ve, ve, vez Sahote, мамote Sorte, salte y damos parada Vámonos Vámonos Adelante. 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 Eso es. Ahí. pero me caigo, se cae que? que? que mira más alto masacre bueno, de mejor no conozca Uy, boludo, estoy hablando a todos. Vea otro, véalo, véalo. ¿Qué le hizo usted? ¿Qué? Uy, acá cuantas escopitas hay que meter, qué porquería. Es que era como que mucha vida, yo no sé, espéreme, va a dar clomo con usted. Ah, no puedo. Pero ve, le metí como 7 mil balas. Yo lo maté. ¿Sabes que hubo un falso ahí? No me vaya a matar, ¿no es que no me mata a mí? Ese no soy yo. Oye, conseña, ese es yo. Ah, pero ¿por qué él me lo quita? ¿Y entonces qué? Igual él lo iba a matarte. Venga, sí ojo, venga, sí ojo, venga, 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 ojo. Venga, ojo. Venga, ojo. Venga, ojo, rápido, es que me matan, sí sabía que acá hay un truco. Ay. Venga, no me le decían. ¿Qué es eso que venga? Ah, ya lo oí. ¿Qué es la mitad del mago? Sí, la acudir la escopeta. Vea pues, pide, ojo, hace un truco pt, no me, no me mate, véalo. Bueno, bueno, háganme. Villo, póngase aquí en esta planta, acá. Vamos, se me va a matar, usted no. Oye, galdo, te lo jugó uno abajo, pero usted no confía en mí. No mate, usted sabe que le cobró a galdo. Mira hacia abajo. Sí, de verdad que se te le trae, mire. Mira hacia, ah, pero velo, acaso lo mate. Usted sabe, cambie esa bazooka, cambie la serie, serie. Ya, vea, ya la cambie, pues. Ágale. Vaya ya. Parece usted, yo lo teletransporto. No lo mate, me va a matar. No lo quería tralear. No. No. Yo soy yo el mejor. Sí. Sí. Oye, ¿cómo pegó cachazo? Con neve. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? No, pero es que yo, vea, vea vos, yo le meto como 7 mil disparos. Vos, yo lo vengo, no te preocupes. Ok, ok, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero, vea. Ya, ya lo ven bien, ya lo ven bien. Vea, hagamos suaves. Usted tiene, ¿quién tiene la bola? No sé. Oye, esto se trata de que tenga la bolidad. Ah, ya lo oí, 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 ya lo oí. Estaba escondido, ¿no? Sí. Pero velo, 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 velo como de teletransporta, oh, no. Uy, es que mira el pin que yo tengo, mire, oh. ¿Cuánto es el pin que usted tiene? 433, ja. ¿Cuántos puedo estar conectado en este servidor? Velo, velo, como me intenta matar, ¿sí, tío? Me maté, ¿eh? ¿Quieres que no podía? Sí, maaaaaa. Ah, bueno, pues, seño. Pero velo, me lo voy a aprovechar con el carrito. Ay, no, no, me dio la, me dio la. ¿Qué me lo va a bajar, plomo? No, 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 se me están las gigantes. No, 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 no. Es que 903. No, este servidor está muy enfermo. No, pero sé que acá no. No, se desconecta. No, no. No, pero ahí se cierra. Ay. Camilo. El mapa es Bartlett Kreck. ¿Eh? Busca, te dice guerra, guerra, guerra. ¿Cómo le llamas a arriba? Guerra. ¿Qué tan suyo? ¿Qué le buscas? No, pero es que usted ha buscado a los servidores que tienen 15.000. Ve a él. Entonces, ¿cuál es que hay que buscar? Ve a, salgase, salgase. Entonces, ¿eso es que es comprar? ¿Qué haces? No lo veo. Busca. Uy, me maté a uno. Ya, ya. No, ese servidor se está muy bien. Ahora, como dice usted, queda en el otro equipo y me pudiese matar sola a mí. Ay, bueno, no me ha salido la que hace. Búsquelo, que si esta ola, ¿qué hace, qué hace? Búsquelo, bobo. Uy, qué bro, como lo busco. Busca el bananero. No lo encuentra. No. Es el peor. Oye, ¿se ha jugado con que él va a jugar ahí? No. No. No, pero es que me entiendo. Bo, ¿qué mapa es? ¿Qué mapa es? ¿Qué mapa es? En el mapa que estamos jugando ahorita. ¿Qué mapa es? Ah, ya lo encontré. Oye, ese es el bananero. Oye, ese es el bananero. Uy, ese es el bananero. Oye, ese es el más fijo hack. Mata a todo el mundo. No, no me dejas entrar, bobo. ¿Por qué, bobo? Dice que la conexión. No es el John. ¿Qué? ¿Pero te quedas por tu pain? ¿Por tu pain? ¿cuándo qué hace? si no juguemos una sola pero toca para machi porque por ese servidor no entra muy bien no me vas a entrar vos no entonces jugamos una sola vos creo una partida yo la creo bueno pues esto va a ser algo épico vos ¿sabías? esto va a ser una masacre pena de estar yo la creo si estás te estaré esperando camilo te estaré esperando con ansias ya saber todo lo que le he puesto a esto ay que ahí me mato yo mismo no lo encuentra si espere espere oye la campaña jaló uno no se puede pasar en cooperativo ¿no? no ay que pegue la jaló así ve ve como me mate ay entre si pero la voz como ah que la encuentra eso es captura la bandera el equipo azul tiene la bandera dentro ese mapa espero el equipo azul el equipo azul tiene la bandera el equipo azul tiene la bandera el equipo azul tiene la bandera ah vos están en piscina no vos me escucharon yo vos camilo si te arreglo si 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 ya la arreglo a que hora llega ella a las 7 de la mano si yo la arreglo si una responde vos ya entró me empezaron a la siguiente a la piscina para ya ya volví entrar ya no nos falta que yo tengo una de esas 7 no vio nada no vio nada dale para la siguiente está en piscina con ellos vos vos si ustedes que equipo es el azul no tiene la bandera el robo ya me volvieron a kikiar vos no dice que lo que quieran es para mas de 400 metros que dice eso por eso porque metámonos la otra metámonos la otra vea métase a vea métase a donde dice zombis yo no se en que mapa es y el mapa y el nombre se llama zombis asesino por equipos no me caí no 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 me salió no no me sale no 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 coordination no y el mapa es ay si si busque busque bien espere eso es de concentración y disciplina no no me sale busque me lo he vuelto a actualizar espere como para no no se que asumir no 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 muere no me he matado a uno busque busque el que tiene que aparecerle como el guard en action si es señor no no es un mapa todo raro vea no hoy es el día de tener lento esto se no 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 se olviden de darle like, comentarios favoritos.